Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Kylian Mbappé es el jugador más deseado por todos los grandes clubes de Europa en la actualidad y más sabiendo que acaba contrato con su actual club, el Paris Saint Germain Pues bien, noticia bomba de última hora un crack del Barcelona acaba de fichar a Kylian Mbappé Se trata de nada más y nada menos que de Dani Alves En una entrevista que dio recientemente a un diario culé la leyenda brasileña y actual lateral derecho del Barcelona dijo textualmente que si vas a hacer una inversión gigante la tienes que hacer en el mejor Yo apostaría por Kylian Mbappé ha analizado el de Juazeiro en dicha entrevista Tomará nota ya en la puerta Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Yo Yo ¡ traté bien! ¡I no! ¡Bas!